Ya, ahora si Mi amigo, esta es la bomba que se le va a poner a su carrito Pero hay un problema Que esta bomba es de un Mitsubishi Diamante La única diferencia es que la salida está acá Y la entrada está acá Originalmente es así Esta salida va para este lado Para aquí Y este de aquí va para acá Entonces lo que estoy haciendo es adaptar la cañería nada más No voy a desarmar ni soldar nada la bomba Solamente voy a adaptar la cañería Ya, la bomba va así Acá está, acá está muy bien Esta también está acá Este lado sale de la entrada La bomba nueva En vez de que esté aquí Ya, entonces lo que estoy haciendo es adaptar la cañería Esta cañería se está adaptando acá He cortado otra cañería Y tengo que mandar a soldar Y presentar De igual manera aquí Acá no voy a presentar nada Ni cortar, solamente poner nada más Está ahí, está acá Ya Y a ver si No me gana el tiempo Para ir a estallar hasta su domicilio Y puede ser la de esta bomba Ya Ya Mira, no sé cómo estaba más tranquilo Voy a ver si Ya Noπα No ¡Suscríbete al canal!